... Mucha atención a este informe especial, hacemos un enlace con Dennis Andino, información importante Dennis, con usted, que tiene que ver con el joven involucrado en la quema de la Embajada Americana. Así es, Mariel Arteaga, buenas tardes compañeros, oyentes y televidentes a nivel nacional. Como usted bien apunta, Mariel, ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a los tribunales de sentencia, el expediente del señor Rommel Valdemar Portillo. Y es que aquí en este tribunal de sentencias, entonces, es que se llevará a cabo el proceso para el juicio oral y público para este caballero implicado en la quema de la puerta de la Embajada Americana aquí en Tegucigalpa, sucesos que se dieron hace algunos meses. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, Dennis. Así es, hace unos instantes acaba de ingresar el expediente del ciudadano Rommel Herrera Portillo al tribunal de sentencia de Tegucigalpa. Se ha asignado exactamente a la sala primera del tribunal de sentencia, que será la que conocerá la causa instruida contra este ciudadano, a quien se le supone el responsable, en este caso, de los delitos de daños y también incendio agravado en perjuicio, como usted bien lo indicaba, de la Embajada de los Estados Unidos de América, ubicada específicamente en la avenida La Paz de esta ciudad de Tegucigalpa. En este caso, el artículo 254 establece una pena de tres a cinco años de reclusión por el delito de daños, mientras que por el delito de incendio se establece una pena de seis a doce años de reclusión. Se ha asignado a la sala primera. En los próximos días tendremos las fechas en donde se estarían llevando a cabo las audiencias previas al debate de juicio oral y público, en donde se determinará si es culpable o inocente de los carros por los cuales ha sido traído a este tribunal de sentencia. Es decir, actualmente no hay fecha para juicio oral y público, pero sí tienen que haber audiencias previas. Así es, en este caso lo relevante de esto es que haya ingresado al tribunal de sentencia, que se ha asignado a la sala primera, y la sala primera, pues en los próximos días estaría agendando las fechas de las audiencias previas, es decir, una audiencia por posición de medios de prueba para después de esto agendar la fecha del debate de juicio oral y público en la causa instruida contra este ciudadano. Y de estos hechos se relata porque el pasado 31 de mayo del 2019, según la Dirección Policial de Investigación, observó a un grupo de manifestantes colocando llantas frente a las instalaciones y se dio posteriormente a la captura de este joven, repito, Romer Valdemar Portillo Herrera, quien ya ha traído su expediente a los tribunales de sentencia. Desde el Poder Judicial, compañero, nuestro enlace junto a Luis Fialos, retorno con un saludo.